¿Qué es la gestión de los modelos de negocio? Uno de los ámbitos de gestión que mayor interés están suscitando entre las empresas en los últimos años son los modelos de negocio, pero son escasas las fuentes sobre las opciones existentes para definir y renovar un modelo de negocio y sobre todo implantarlo. Este es el primer objetivo del curso, aportar una visión completa con especial atención a su implantación en la empresa. Además, muchas de estas herramientas ven limitado su potencial en función del conocimiento y la experiencia del usuario. Veremos todas las posibilidades para cada elemento de un modelo de negocio. El curso está planteado para su aplicación a empresas de cualquier tamaño, sector o antigüedad y aporta más de 20 ejemplos para la reflexión. Está estructurado en tres bloques. En el primer bloque abordaremos un aspecto vital, analizar en qué medida mis necesidades pasan por revisar mi modelo de negocio. En el segundo, repasaremos todas las metodologías, herramientas y opciones para generar negocios realmente innovadores. El tercer bloque lo dedicaremos a los aspectos más complejos de un modelo de negocio y cómo incorporarlo a la organización para que se asiente de forma dinámica y permanente. Al finalizar el curso, único por su enfoque integral, habrás adquirido un nivel de experto en modelos de negocio avalado por la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!